Este año cumplí 30 años de servicio, un poco increíble para mí. Mis comienzos fueron en el bloque de la Unión Cívica Radical, que estuve un tiempo ahí colaborando cuando me inicié como empleada y después pasé a la parte administrativa en algunas oficinas y luego me encomendaron a hacer las actas del Consejo. En ese año no se llevaba adelante el diario de sesiones, el diario de sesiones se llevó a cabo mucho después con una iniciativa propia y del personal que me acompañaba en ese momento, así que también orgullosa de ser la pionera en el diario de sesiones del Consejo Deliberante de Paraná. Y bueno, es una tarea no sencilla, porque acá no existe el cuerpo de taquígrafos, o sea que todo se hace desgrabando, en algún tiempo se tomaba nota y de esas notas se volcaban a las actas. Y luego cuando se empezó a digitalizar todo, acompañamos esa iniciativa también. Pero sí, orgullosa de tener, como siempre digo yo, la camiseta puesta del Consejo Deliberante.